¡Viva Marquesina! ¡Colombiana Orquesta! ¡Las 10! ¡Viva Marquesina! 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 Saludos esta mañana también para Lupita Carlón, aquí en Los Ángeles, California. Angélica de Serra, Yuskla Gutiérrez, Chiapas, buenos días. A mi carnalita Arturo Almaraz. Amarada, compadre, amigazo de mi compadre Gustavo. Ese, George. Ahí va. Y está también para Tony Estrada Cedillo, su domador El Gilo. Saludos esta mañana para la señora Alicia Sánchez. Buenos días. Iniciamos, buenos días por la mañana del miércoles 27. Mira, no se les olvide el día de los inocentes que no nos vayan a ser inocentes. Un abrazo, este, Fer, a la distancia, ya sabes cómo te quiero, canijo. Un abrazo a tus nenes también para tu esposa. Cuidado a la banda de Tulpetra, ¿cómo no? Por ahí nos vemos. Algún día en algún lugar, Tulpetra. No, si no se va de un perocito. Ey, esa dice. Y está para seguir los mandales. Feliz, buenos días, Líctor Fori. Un saludo a todos los cochilanos en Austin, Texas. El Cami, el emperador de la santa, Doctepeu para Río Bajo. Ay, se oye muy bajo el volumen, Mr. Fori. ¿A poco se oye bajo el volumen de... Por... Facebook Live? No me digan. No me digan. Un saludo a todos los cochilanos en Austin, Texas. Bueno, pues hay una solución para darle un poco de más volumen ahí a su celular. Déjenme le subo como quiera, le voy a subir aquí tantito. Ahí me dicen si subió un buen. Tengo aquí el 60%. Vamos a darle hasta el 70% para que no haya pedo, ¿va? A ver, ahí me dicen. ¿Cómo chingás se escucha? A través de Facebook Live, el volumen.